Galilea Montijo luce su cumpleaños 49. Desde el pasado viernes 3 de junio Galilea Montijo inició los festejos por su cumpleaños número 49. La conductora de televisión viajó a su casa de Acapulco, Guerrero, para recibir a un grupo importante de amigas, entre ellas la actriz Verónica Castro. Este domingo 5 de junio Gali está celebrando sus 49 años, por lo que no dejó de publicar una hermosa fotografía en su cuenta oficial de Instagram. Feliz cumple a mí, que nunca nos falte agüita de Jamaica y salud. Gracias por todos sus mensajes, escribió la también empresaria al pie de una foto en la cual luce un espectacular bikini color lila. Guaperrima, salud por tu vida, toma chinguene por mí, felicidades hermosa y viva Gali, Son algunos de los mensajes que se leen al pie de la publicación de la tapatía. Y es que, Galilea se lució en un bikini strapless de frente al sol de Acapulco. Además, la conductora de hoy lució un vestido de red en color amarillo fosforescente, el cual marcaba sus curvas naturales, la envidia de muchas compañeras del medio del espectáculo. Gracias por ver el video.